Géminis. A veces, Géminis, a vosotros hay que deciros que quien os entienda que os compre. Este es un refrán popular que os viene como anillo al dedo. Sí, es cierto, hoy estoy un poco literata, pero es que no sé cómo deciros las cosas para que os centréis en una sola cosa y así poder acabarla. Bueno, en realidad sois así y no os cambiará nadie. Ni os imagináis cuánto me gustaría el poder deciros que todo lo malo se acabó y que se ha terminado de arreglar esos problemas que arrastráis desde atrás, pero lo siento, aún queda un poco. Si queréis, os miento y os vais contentos, pero para eso ya tenéis otros sitios y otras webs. Continuáis ese proceso de cambio, pero sé que os desesperáis porque no termináis de verles los frutos a este proceso que os parece que ya dura demasiado. No desesperéis y continuad luchando, que las cosas llegarán y no tan tarde como os imagináis. El amor, eso que os preocupa tanto a muchos de vosotros. Os repito que muchas veces no hay quien os entienda. Y eso es un problema y grande, porque es que a veces no os entendéis ni vosotros mismos. Evitad peleas y discusiones con la pareja, porque al final no servirán de nada, solo para pasar un mal momento y luego volver a reconciliaros, así que no malgastéis energías. A los que estéis sufriendo por amor, os comento que con el paso del tiempo os alegraréis de haber terminado esa relación, ya que el amor también entra en el proceso de cambio. Bueno amigos, en definitiva, que empecéis en positivo y tengáis fe en que las cosas se van a solucionar, porque es cierto que lo harán y ya os queda poco para alcanzar la meta.